Música ¿Qué tal va la noche, Madrid? ¡Eh! Ahora, vamos a tocar Yule, canción que estará dentro de nuestro juego LP cuando salga enero. Nos poligúmpan por Facebook y tal porque sé que lo queréis comprar todos. Y bueno, hemos dicho, igual venir a Madrid, porque es la primera vez que tocamos en Madrid. Muchas gracias por venir a vernos, sois jodidamente los putos, amor, muchas gracias. Pero hemos dicho, una canción de nuevo disco, igual es un poco una puta mierda, güey. Así que hemos dicho, dos, mejor que una. ¿Tocamos dos? ¿Queréis escuchar otro adelanto de nuestro nuevo disco? ¡Sí! Vaya puta mierda de grito. Vamos a repetirlo. ¿Queréis oír el nuevo single del nuevo álbum? ¡Sí! Pues bueno, ya que hemos venido aquí a una velada de Kinga, ¿qué sería una velada de Kinga sin su muro de escudos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Voy! ¡Vol! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No, está mal. Ayer pedimos World of Death, se separó la gente y luego, pues ahí se quedó con la cosa, separada. Durante el resto de la canción, y eso que eran World of Death, en teoría. Y ahora os pedimos abrazos y besos y os hosteáis. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!